O sea, este juego nos lo vamos a pasar entre todos, vamos, hostia Volumen cajado, eh, es que me... chordera Vale ¿Qué pasó, Estel? Vale, así está mejor, ¿verdad? Eh, vale Eh, se te va a escuchar, si entras a llamada, lógicamente se te va a escuchar Eh, ¿qué? No, no te entiendo Yo tampoco, con USB, ¿qué? Verge El caso está Pam, 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 pam Vale No sé, pero entonces vas a entrar o no Es que te estamos esperando Ya, por eso, si vas a entrar o entra ya, por favor Solo pido eso Vale, lo muevo Vale Un segundo, creo que lo estoy moviendo Un segundo con la peina Hola, Estel ¿Estel? ¿Hola? No te... no, no, no es pico silencio No, no es pico silence El silencio no entender Tiki, tiki, rumba Arriki, taun, arriki, taun Arriki, taun, taun No te... no escucho nada Pobre Estel Lo que sí voy a necesitar es que alguien me conforme si... Eh... si... no está muy alto el audio De nada, o sea... Porque muy posiblemente esté alto de... algo de todo Te confirmo yo ahora, un segundo Vale, por... por... por lo pronto Tú estás un poco alta Yo lo juego en el directo y no lo escucho Ya, coño, ahora Ahora sí ¿Por qué no se me escucha? No lo sé Vale, se escucha bien Vale ¿Y a ti? Ya que estás hablando Un poquito alto, bájame un poco, por favor A lo mejor bajo el retraso Vale, mejor así Vale Pues Estel, si no se... si... si no se te escucha, no sé Comunícate por el chat Se lo pido Vale Empezamos De una Yo tengo mucha experiencia en estos juegos de mierda Ya, por eso... por eso Tú vas a ser... eh... Tú vas a ser mi... mi coach Me siento un rango Vale Vas a ser... si Vale Aló Hola, bienvenido a las siete puertas detrás de esta puerta, siete desafíos están esperando por ti que hemos preparado, específicamente para testar tus habilidades A ver... Estamos esperando por ti detrás de la última puerta Ay, no... Si llegues Ahora, si estás listo, puedes empezar La puerta está abierta No me ha mentido ¿Por qué? Me ha dicho que estaba en español Ese hombre me está hablando en inglés, pítico Bueno, si no sabes leer no es mi problema Ya... no... leer sé... pero yo pensaba que iba a hablar en español Pues... vale... todo está normal, ¿no? Sí Sí No, está cerrado Vale, yo creo que... Uy, ahí hay algo ¿Esto qué es? ¿Balas de pistola? ¿Balas de pistola? Eh... Pues píllalo, por si acaso Sí, tenemos una pistola ¿Si buscamos, a lo mejor? A ver... Sí Espera, espera ahí ¿Un libro? Un libro viejo El único libro que está en la biblioteca Es más... es muy antiguo Tiene un título inquietante Matar al hombre muerto ¿Qué debe significar? Vale Vale, hay palabras en la puerta Eso significa algo Ah... ¿Tendrás que poner la... las balas ahí? No Vale, no... no tiene... no... Ah, vamos a ver Sigo buscando Hay que mirar Bien Es... Coño... ¿No querés con una pistola? Jajaja ¿Una pistola? ¿Quién la habrá dejado aquí? Espero... No tener que usarla Pero bueno, tú píllala, por si acaso Y pilla también las... Más balas Ok ¿A las luces? ¿Se ha convertido en...? ¿Se ha convertido en...? ¿Se ha convertido en...? No Vale, no ¿Se ha convertido esto en un shooter? Vale, a lo mejor hay algo que tirar... El... 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 el cantrablo del medio ¿Qué? ¿Qué? Lo hago de pensar Es que... Es que... Es que... Sí, sí, sí Es que tiene... Es que tiene todo el... todo el hueco ahí ¿Qué? ¿Por qué? Que mal rollo suena esto, ¿no? Pero suena a mí Yo me he estado dando mucho caos Suena como mucho, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Una tetera? Una tetera, sí Segunda puerta El enigma del caos Hostia Una lupa ¿Esto qué es? Se ve como una caja de un baúl Ah, pues sí Vale, es un gorro ¿Me lo puedo poner? Ya te gustaría ¿Dónde está? ¿La lupa la puedes pillar? ¿Dónde está? No sé ¿Me lo habré puesto de verdad? ¿Me voy a...? Bueno ¿Me puedo tirar un triplete? Eh, ¿sí? ¿Será lo típico de los pesos en la balanza? Tipo que... Porque me he visto tres platos Se ha visto muchos platos A ver, vamos a ver qué pone aquí Tiene un acertijo escrito Eh, crezco lentamente Necesito aire para vivir Pero no tengo pulmones Aunque no tengo boca El agua me mantiene viva Una planta Una planta Vale, vamos a buscar una planta Eh... ¿Has visto alguna planta? No ¿Cómo ha llegado el gorraio? O sea, es lo que más sentido tiene Porque no... O sea El agua me mantiene con vida No tengo boca ¿El aire? Ah... Era aquí, ¿no? Sí Vale Cuando soy joven Soy alta Cuando me hago vieja Soy baja Cuando estoy viva Resplandezco Mi enemigo Es el viento Una flor Ay, no Pobre Pobrecito Es una flor, ¿no? Eh... Eh... No sé A ver, si encuentro una flor Desde luego sería lo primero que pondría Porque Cuando está Florecida Es como que está súper Arriba ¿Qué suena? ¡Alcúr! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Que me he pillado! ¡Ah, no! Vale Estaría a ver Mirar todos Porque igual Con eso se pasa abriendo cosas Sí, a ver Si yo estoy dejando las cosas Dime, por favor ¡Ay, no! ¡Qué pena! Hubiese molado mucho Que esto por lo que sea Tuviese ragdoll Me hubiese hecho Ah, espérate Déjame que mueva a Estelia Ah... ¿Qué olías de él? No sé ¿Por qué hay un tronco? Bueno, no sé ¿Eso qué es? El viento, sí Puede que el viento tire un tronco Pero no lo estoy siempre Estoy segura No hacemos un sandwich O sea, yo lo vi más claro ¿Qué coño eres? ¿Eres un pollo? Un pollo Sí Perfecto Bueno Mira a ver otros Por si acaso Dejamos el de la flor Para más tarde Este es el que hemos leído, ¿no? Sí Vale El que me hace No me quiere El que me compra No me usa El que me usa No lo sabe Eh A ver, espérate El que me hace No me quiere El que me compra No me usa El que me usa No me... No lo sabe ¿Hay algo detrás? No En esta hay algo detrás Tampoco Vamos a probar con esta Me quedo Rayadísimo Cuando lo compras Es negro Cuando lo usas Es rojo Cuando lo tiras Es gris Ok Vale ¿Qué color ha dicho? Gris Negro, rojo, gris Negro, rojo, gris A ver, este es ¿Esto es un espejo? No Wow Lo he tirado como Muy Muy enfadado Vale Un momento ¿No había algo de luz? Sí Cuando lo... No No, no se te escucha Puede ser una llamarada En plan Cuando tan soy alta Sí Desplandezco Sí 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 Se refiere Se refiere a una llama O sea Esto es ¿Será esto? ¿O qué? Sí ¿O no? No No Eh... ¿Puedo encenderlo de alguna manera? Ah O a lo mejor Ah Ah Una vela Sí Wow Vale Siguiente Ahora viene la movida ¿Vale? El que me hace No me quiere El que me compra No me usa Y el que me usa No lo sabe Señora No O sea No Estoy intentando ¿Esto qué es? ¡No! ¿Esto qué es? ¿Esto es un salero? ¿Y tú? Ah Esto es un... Mierda seca de estas De cuchillos Sí 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 Basta Basta Dentara Eres tú ¿Eres tú? ¿Eres tú todo este tiempo? ¿Eres tú todo este tiempo? ehm eh uuuh pensémonos bien el ataúd si 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 pero quiero saber cual era espérate porque la persona que lo utiliza no lo va a saber porque esta muerto o va a ser que pero este si era claro porque el que lo el que lo hace no quiere morirse el que lo compra tampoco vente dime cuando lo compras es negro cuando lo usas es rojo y cuando lo tiras es gris cuando lo tiras es gris cuando lo usas es rojo y cuando lo compras es negro no 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 eso era lo de lo otro no esto que es detergente no porque como se va a transformar detergente en rojo no 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 osea pregunto si esto es detergente tiene pinta que si o shampoo ahi pone detergente ah pues si si hay que puedo lanzarlo ok ya tengo entretenimiento para cuando no sepa que hacer no pero el ataúd estelian era lo del amor lo otro no colo ehhh esto que es ah que puedo hacer vale no se que eres a ver ah no se si te puedo doblar Shope bueno ahhh que puede pasar de negro a rojo porque un pollo no lobo porque un pollo no es negro bueno si lo quemas esto que es una lámpara si que mas pinta de un cuchillo no es negro a quien le pinchamos señora un papel no un papel no un papel no es negro espera un momento espera un momento espera un momento espera un momento si 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 que lo hago de pensar yo tambien cuando lo compras es negro cuando lo usas osea cuando lo quemas se vuelve rojo y cuando lo tiras es ceniza gris el tronco pon algo lado casi la verdad es que el punto de que sea negro esto ehhh habrá carbon habrá carbon habrá carbon tambien puede ser has visto algo de carbon tu no la verdad es que no lo he visto carbon ehhh esto que es una tapa una tapa ostia pensé que eran pasos tu que rayada puedo generarte un problema muy haciendo esto jaja ah si el carbono es rojo cuando lo quemas a ver no es rojo rojo pero se enciende mmm pero siento que hay algo que no estamos viendo ah la chimenea la es muy bien estelian dijo que chimenea que chimenea que chimenea que chimenea osea como como ideas la polla pero que chimenea hay lobo 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 hay detras detras lo blanco no eso es una mesa no pero espérate aquí hay un cajón no hay nadie en el cajón eh y ahí esto que es oh caer ole ole segunda puerta ole vamos esto que es ay tu puta madre una vela ay no me digas tu muerto en tanga vale echaselo a la vela no? o ojelo un encendedor y la vela no no la apagues vamos a llevarnos bien juego si juego vamos 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 a llevarnos bien ay no me la contes ay no me la ay no me la ay no me la contes el museo de los hombres sin alma ok vale tranquilo no no tranquilo no disco te ha ayudado eh disco te ha ayudado disco te ha ayudado vale que me ha dado mi fuerte el hombro claro por eso por eso se podía correr verdad hijo de puta Vale Noche de Paz Noche de amor Tu mamá Tienes para quemarlos Igual tienes que quemarlos Tienes que achicharrarlos Tu mamá En tanga Igual tienes que ir con sigilo ¿Su madre también va a conseguirlo? Yo que se Vale ¿Por donde voy? ¿Por aquí? Si Es que Tu eras muy alto Yo creo que mientras no los toques Yo creo que es el no tocarlos Que no puedes tocarlos Porque si los tocas te lanzan Claro pero si por ahí no lo he tocado Ay no se Loco tengo miedo Vamos a llevarnos bien Eustaquio ¿Te puedo llevar Eustaquio? Pues eso Eustaquio O Pepe Tú tienes cara de Pepe ¿Nos fiamos de Pepe? Si Sube Luego suave Muy suave Vale Cágete más en la pared Tienes que dar Bastante vuelta Porque he visto algo en la pared Del otro lado Así que ¿Por qué ahí se le brillan los ojos? ¡Ay! ¡Ay! Me he muerto A ver Detrás loco Detrás ¿Cómo que detrás? ¿Por ahí? Detrás tuya ¿Qué pasa? En la pared ¿Qué pasa? Al lado Loco ¿Por aquí? No Al otro lado Coño Pero si por ahí Es por donde estoy yendo Si ya sé que Es como hay unos huequitos En la pared Sí Pero aquí está Pepe Pues no sé ¿Qué hago con Pepe? Lo quemo Es lo que yo te digo Que el mordir se queman Los para poner Sus calaveras ahí Yo qué sé Hostia Pues esto se ha vuelto Más tétrico De lo que parecía Entonces Tú no estás muy cerca Tú estabas así Así de cerca Es que yo creo que se mueven Sí Yo estoy con Stenia Hacen por culo Yo voy a intentar quemar Ah no Era una ventana Ah no Joder Le tocaste el pito Claro El problema fue que le toca el pito ¿No? Sí Vale ¿Tú has visto alguna puerta o no? Porque yo no he visto ninguna puerta Sí Ahí al fondo había una puerta Lo intento por el centro En plan Aquí no pasa nada Sí Ahí no entro No, no entro Es ni de broma Eh Tronco alto, tío A ti te andan una puñalada Porque no atacan por ir rápido ¿No? No O sea atacan si los tocas A ver si yo hago esto No, no hacen nada Hola Igual ya está abierta la puerta Y somos solo Son normales Y solo es llegar hasta allí Sí Pero por ahí ¿Ya has visto lo que ha pasado? Mira Vamos a ir en plan Pepe Pipo 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 Su puta madre El 72 por el otro lado Venga Paula, no hay miedo No hay miedo No hay miedo Además son hombres, son tontos No hay miedo Perdón No hay miedo No hay miedo No hay miedo No hay miedo Hijo de puta No tengo miedo Lobo Que? O el centro Derecha y medio Y medio Oye pues es buena idea A ver Hablan por ahí Hmm Es que están muy juntos No Que vos de verdad Si Jejeje No 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 Es el Joder Vale 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 A ver tenemos tiempo Lobo Esa es verdad Me sopla los huevos y medio Joder por culo Que es eso que brilla? Que brilla que? Lo que tiene el ahí Es la mano Señor Me lo presta No O lo puedes lanzar tu el mechero? No, no puedo Ah No, no, deja pillarte Bueno señor Eso ha sido muy gratuito Si Eso ha sido muy gratuito Me tocaste la pata Pero no se que juego le gusto Ahm Vamos a probar Es que aquí no tocan ninguno Es que aquí no tocan ninguno Por la derecha no es? Si Yo creo que es por la derecha Porque por el otro lado no creo que sea A lo mejor A lo mejor porque le brilla Pero los ojos no puedes Y que hago? Le meto una puñalada en los ojos Yo creo que lo que dijo este Yanke Tiene razón El que? Pero que a lo mejor Lo de ir por el medio Por el medio? Yo creo que Si Osea no lo de ir por la derecha Y por el medio Lobo Pero si nos cortan Tu hazme caso Yo creo que hay que ir por ahí Porque hemos probado de otra forma Pero no lo de ir por la derecha 誰